Como ya saben, ha sido una tensa mañana en Barcelona con un desalojo que ha tenido lugar después de 12 días de acampada. Los Mossos insisten en que su objetivo era que los acampados abandonaran temporalmente esa zona para limpiarla, pero los manifestantes lo que aseguran, lo que creen al menos, es que lo que pretendían era desalojarles. En unos minutos nos iremos en directo hasta la Plaza de Cataluña para contarles qué es lo que ocurre a esta hora. En ese lugar, antes nos detenemos en Ibiza porque dos días después, por fin, parece que comienza a controlarse ese incendio, el peor que recuerdan en su historia. Se ha controlado y ya lo que ha ardido son 1.400 hectáreas. Eso sí, hay 350 personas desalojadas y otros 700 turistas que han sido trasladados de un hotel a otro. La presunta parricida de Villaviciosa de Odón se ha autoinculpado ante la Guardia Civil. Es una mujer de 70 años que ha confesado que acabó con la vida de su padre de 91. Los agentes han encontrado restos de pólvora en su mano y han calculado la trayectoria del proyectil de ese arma que ella misma habría disparado. El Supremo ha reconocido el derecho de una mujer a visitar al hijo de su exnovia. La madre biológica, que tuvo al niño por inseminación artificial, pidió que no se reconociera ningún derecho ni siquiera de visitas a su expareja. Ahora la sentencia dice que no se puede privar a un menor de un vínculo afectivo aunque no tenga un parentesco reconocido. La que viene ahora es como ver una cuestión de faldas, la que llevan estas o llevaban estas enfermeras. Y el Supremo ha intervenido. Dice que no se puede obligar a una trabajadora a llevarlas. Al menos es lo que recoge una sentencia del alto tribunal, según la cual una clínica de Cádiz discrimina a sus enfermeras por obligarlas a pasar consulta con cofia y faldas y medias, mientras sus compañeros pueden vestir pijama. Que le hablen a Julio de tormentas y de mal tiempo. Fíjense en este dato, es estadística pura. Es más fácil que te parta un rayo que que te toque la lotería. Y Julio no pudo tener peor suerte, bueno, o mejor según se mire, porque le atravesó un rayo. Y esta es la parte buena, que está vivo para contarlo. Pero eso sí, nos ha enseñado las marcas que le ha dejado. Ha ocurrido en Galicia. Hablando de viviendas enteras, esta vez con hipoteca y que queremos vender y deshacernos de ellas todo lo rápido que podamos. En estos tiempos de crisis en los que vender es un auténtico milagro, hemos echado mano de una especie de decálogo para vender, como si fuéramos auténticos vendedores profesionales. A ella también le han hecho fotos desde todos los ángulos posibles, buscando esa tripita incipiente que ella se ha encargado de resaltar, señalar ante el resto de las consortes en esa cumbre del G8 que en realidad se ha convertido en la cumbre de Carla Bruni y su presunto embarazo. Vamos a ver qué se decían esos mentideros. Así que en ruta nos vamos a Londres, mejor que nos vaya, lo preguntaremos, nos enteraremos en directo. Los libreros a examen, al menos así viven estos 17 días de feria, es la prueba definitiva para hacer balance de ventas. A la crisis, al mal tiempo, buena cara. ¿Y cómo se consigue esto? Con la que está cayendo además de verdad Susana Caparrós, porque ha llovido para variar en arranque de esta feria. Buenas tardes, cuéntanos. La literatura desde luego para comérsela, devorar con la mirada también y con la boca, por lo que ya nos cuenta. Bueno, nos ponemos en marcha, gracias Susana. Nos ponemos en marcha y nos vamos ya hasta Londres. Los aficionados culés ya saben que están buscando esa cuarta Copa de Europa y para eso hay que hacer kilómetros, para estar con su equipo. Claro que hay catalanes, residentes en Londres, que hacen el camino a la inversa porque no pueden conseguir una entrada y se vuelven a Barcelona a ver si con suerte al menos lo pueden celebrar en canaletas. Bueno, y luego hay otra cosa, es que además los aficionados culés que viajan desde España y encuentran refuerzos, sí, claro, en Londres no cae muy bien el Manchester, allí son del Arsenal, del Chelsea, así que hay allí quien apoya a los culés. Luego está la peña blaugrana London. Ya saben, el partido es mañana a las nueve menos cuarto. Miles de personas vuelven a abarrotar la plaza de Cataluña en Barcelona donde se concentran indignados y simpatizantes. Los manifestantes han regresado a esa plaza apenas media hora después de que se produjera ese desalojo que se ha saldado con 121 heridos allí cuando son las 8 y 39 minutos de la tarde. En la plaza de Cataluña está nuestra compañera Eva Visa. Buenas tardes, Eva. ¿Qué ambientes está viviendo allí ahora mismo? Cuéntanos. De la realidad a todo un cuento de hadas, ese que podremos volver a ver este domingo en Televisión Española porque ustedes han visto Pretty Woman. Bueno, en realidad la pregunta es cuántas veces han visto Pretty Woman. Está el éxito de esta película que nosotros le hemos preguntado a un sociólogo que es lo que nos mantiene pegados a la pantalla. Pero realmente queremos las mujeres de hoy en día. Vestirnos todas como Pretty Woman, gastarnos ese dinero en ropa. Parece que algo ha cambiado, aunque por aquí en el plató una compañera mía haga que se con la cabeza. No, así somos, así vestimos y esta máxima impera ahora más que nunca. Así lo recoge al menos lo que se llama manifiesto de moda para la mujer real. Y la mujer real se viste para vivir y no vive para posar vestida. A través de nuestro retrovisor vamos a ver hasta qué punto hemos cambiado. Bueno, yo no sé, cada vez que hablo de ellos, no sé si mirad hacia arriba, hacia abajo, pueden aparecer en cualquier lugar haciendo las suyas. Los claners. Ya sabemos quiénes son los personajes llegados de otro mundo que tienen a niños, pero también a los mayores. Y gracias a ellos nos hemos planteado y cuestionado muchas cosas de la vida cotidiana. Cosas como, por ejemplo, cuando te parten el corazón, ¿qué se hace con los pedacitos? Eso nos gustaría saber a nosotros. Una semana convulsa, además por más razones. Primero porque ha habido un volcán en erupción. Además, un tornado y ese incendio que se ha producido en Ibiza. Como convulsas han sido también esas elecciones en las que con tanta confusión incluso una señora, en vez de depositar el voto, depositó un sobre con dinero. En fin, mejor reírse de todo lo que nos ocurre. Al mal tiempo, buena cara, ya saben. Disfruten, hasta el lunes.